Hola a todos en Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren muy bien, yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les platicaré de una obra de teatro. Independiente se presenta en el Teatro Milán para mostrarnos cómo es que el poder corrompe. Pero, ¿de qué se trata? Pues platiqué con el escritor y productor de la obra Alberto Lujambio y con el actor Héctor Bersunza. ¿Me acompañan? Me llamo Rosana y soy la jefa de campaña y, bueno, también cómplice de Sandro Bustos. Hoy queremos pedirte que este 2 de junio votes por este proyecto. ¡Ah! Perdón. Por este proyecto. Pero, pero... No me estés chingando ahorita con tu camarita, corazón, yo sí tengo cosas que hacer. Yo creo que hay varias formas de ver esta obra, ¿no? O sea, una de ellas es que es un vistazo al interior del cuarto de guerra de una campaña electoral, ¿no? Entonces, ya sea que te dediques a la política o que te guste la política o que la odies incluso, la mera, ¿no? Este, como oportunidad de echar un vistazo hiperrealista y, aparte, en un tono de, o sea, fundamentalmente de comedia, al interior de lo que sucede, no solamente en un cuarto de guerra, sino el día de la jornada electoral. Que es el día cero, es el día más importante en las vidas de todas estas personas en seis años. Y es un vistazo a estas personas que están condenadas a la búsqueda del poder. Entonces, es que en la política el nombre del juego es el poder en sí mismo, ¿no? En otros aspectos hay otros nombres, ¿no? Está el periodismo, está la verdad, como le quieras llamar. Sin embargo, al final, todos, a algún nivel, estamos en un juego de poder. Te vas a encontrar también con otra cosa, con tu propia opinión de la política. Porque me pasó a mí, cuando tuve la primera lectura del texto, que no sabía en dónde estaba parado. No sabía cómo me sentía al respecto, ni si quería hacer o no la obra. Digo, lo quería hacer por el equipo, pero la política es un tema que a mí me rechaza. Y me enteré que no. Y creo que eso es lo importante y maravilloso y mágico que tiene el teatro. Sembramos la pregunta, tú tienes las respuestas, siempre. No te vendemos una idea concebida. Te planteamos qué pasaría así. Y entonces yo me enteré de mi opinión de la política a partir de esto. Les deseo exactamente lo mismo. Este 2 de junio, votes por este proyecto de cambio progresista, ambientalista e incluyente para la Ciudad de México. Alguien que resuelva los problemas y no busque más excusas. La vieja política fracasó. Ahora nos toca a nosotros. ¿O no, equipa? ¡Claro! Porque en la obra me toca representar a todos los actores políticos que están fuera de este cuarto de guerra. O sea, yo soy el enemigo, todos los enemigos. Y eso me parece fascinante porque soy todos los enemigos de lo que tiene sentido. Porque nuestro candidato es una persona que conocemos en su momento más nervioso y lo que quieras. Pero es, sabes, este candidato que tiene convicciones, que tiene valores, que quiere representar algo, que quiere cambiar al país desde un sitio, desde donde le toca, ¿no? Pero con eso, con valores y así. Y yo represento todo lo sneaky y todo lo que puede entrar como por otro sitio. Y me caen muy mal, pero muy bien mis personajes. Los cinco personales de El Aguacate son también una representación de la política nacional, ¿no? Y una crítica muy fuerte al régimen actual político. Y el teatro tiene una cosa preciosa. Te lo ves una vez y te lo llevas puesto para siempre. Para siempre. Este evento, que está tan emocionante, tan divertido, tan bien hecho, tan bien actuado, y no lo digo por mí claramente, lo digo por mis compañeritos que están divinos, este, es realmente único, es realmente para recomendarse porque no sé qué tanto pueda volver a darse. O al menos en estas circunstancias. La obra se presenta los días martes en el Teatro Milán. Ojalá puedan darse una vuelta por allá y me cuenten qué les pareció. Nosotros nos vemos en la próxima.